¿Y qué hace Vecchio en Washington? Hace la campaña a Biden Y Leopoldito es el primer felicitador Y el Bolsa Cuidó que ha hecho también Porque ese no es que sea totalmente pendejo Hace el ritual de agradecer a Trump y tal Pero para agredirlo de la peor manera O sea, Trump, agradecemos todo lo que tú hiciste por Venezuela Que no sé qué cosa Pero le mete la puñalada al chico en la barriga Pero el presidente electo, Biden, etc. Felicitamos al nuevo presidente Ellos ya están metidos en la onda De que con Biden pueden negociar con Maduro En mejores condiciones Leopoldito Martínez, por supuesto Todos esos oportunistas, como dice Pia Son de ese combo de criminales políticos Porque son puntos de apoyo del castrismo Del chavismo, madurismo Y ahora nos están proponiendo Desde Madrid el señor El fugado, que de fugado tiene muy poco El que acordó con Maduro irse a España Para desde España mejorar La performance de las negociaciones Que mantengan a los chavistas en el poder Con un pedazo del Estado ¿Y quién los apoya? Ahí no salieron Me dijo el amigo Creo que fue la Rafaía Que me contaba Que el señor este Que está en Venezuela Story Dice que, por ejemplo Que por lo menos el 25% Que es el chavista de ese gobierno Así Te vas a quedar con las ganas Señor Story Porque ese engendro Que nos quiere imponer Leopoldo Va a tener serios obstáculos Si Trump es reelector Porque Trump quiere Es al madurismo Chavismo Como se llama Sandinismo Fuera De estos Estados Fuera Y nosotros militamos Por esa causa De manera que los que estén Por erradicar el chavismo Como fuerza tenedosa A la cabeza de un narco Estado De ese conglomerado criminal Que controla Venezuela Quienes estén por esa tesis No pueden estar detrás de Biden Jalalo No pueden Y no pueden estar detrás De un plan de Guaidolover O de Leopoldito Partidarios de la ideología de género Partidarios de hacer A transensuales diputados Como uno en su partido Voluntad Popular Financiado por Soros Esto mis amigos Es una temática complicada Complicada porque están en juego Demasiado De principios De estrategia De táctica Está en juego Si existimos o no Como república En los próximos 10 o 20 años Porque el futuro de Venezuela Si quieren me lo creen Y si no Tendremos problemas Para podernos entender En el futuro Eso se está jugando Ahora En este momento En las elecciones Norteamericanas Porque con Trump Hay garantías De que Venezuela Resista Como república Entera y completa Y si sigue el proceso De gangrena En Venezuela Con una presidencia De los globalistas Del señor Biden No solo No solo Venezuela Sino Colombia Recibirá Una oxigenación Las tesis De liquidar Colombia También Como la planeó Y ejecutó En una buena medida El señor Santos Y que el señor Duque No rompe con todo eso Porque Duque Al parecer También es un seguidor Del señor Soros Y el tal Piñera En Chile Que me dice Esa es la tal derecha Cobarde esta Que nos ha caído Como plaga Salvo en un país Donde se impuso Una verdadera Un verdadero diseño De la agenda De defensa Del estado nacional De defensa De las propuestas Del señor Trump Y quien es ese Bolsonaro de Brasil Nada más y nada menos Y bien Con Brasil Contamos Entonces Y con Colombia Mientras esté Uribe vivo Y que no lo meta preso Otra vez Los jueces De la FARC De Colombia Encumbrados por Santos Y por tolerados Por Duque Bueno Podemos entonces Aspirar Que Colombia También no se nos desbarranque En nuestra frontera Occidental Pero lo que está en juego En Estados Unidos Es lo que de sobra Debe saber El nuevo ministro De defensa Desde ayer De que el esquema Antiterrorista O incluye a Venezuela O incluye a Colombia Para hacer respetar Que esas son naciones Que deben seguir Enteras Y no descuartizadas Como aspiran Descuartizar a Venezuela Estos malandretes Amigos Y descuartizadas Significa ponerla a gobernar Por una parte Por el chavismo Vaya usted sabe Que pactos Habrá hecho Leopoldo López En su ambición Enseguecida Por ejercer el poder La banda presidencial Del señor Leopoldo López Tiene un precio Venezuela Como república Deberá dar lugar Deberá dar espacio A una vaina Que no se sabe Que es Porque se pacta Con la delincuencia Chavista Madurista Para hacer Sobrevivir Entonces Formas Absolutamente Degenerada De existencia De una república Borisqueta De una república Fallídex Con esos Con esos presidentes Dice Amigos No hace falta Tener enemigos Así es La posición de Israel Mis amigos Un poco Un poco Un poco más Complicada Hay en el tono De Obama Distinto al tono De Trump Porque el tono De Trump Es que se juega Completo A las posiciones Que defiende Netanyahu En el estado de Israel Y ya empezaba A dar pruebas Feasientes De resultados En la política Que proponía Trump Al por ejemplo Abrirse relaciones Diplomáticas Con varios países árabes Que reconocen El estado de Israel Y lo reconocen Con su capital En Jerusalén Que era la tesis De Trump Bueno Eso es una práctica Política Que solo Trump Llevó hasta Sus últimas Consecuencias La presidencia De Trump Significó El mejor momento Para la diplomacia De Israel Desde su fundación Eso no puede decirse Que fue el caso De Obama Obama Más o menos Bush Sí Más hacia el lado De la defensa Israel Clinton Más o menos Esos son partidarios De que se yo La partición De Israel O de la revitalización De la causa Palitina Etcétera Europa en general Es anti-israelí Entonces Que estima El señor Netanyahu Cuando se pronuncia Y las grandes cadenas Las grandes cadenas Dicen Empiezan a decir Que Biden Pudo haber ganado Entonces el tipo Manda un récord Como se llama Una felicitación Pero No es el reconocimiento A Biden Como presidente Eso es un acto Que tarda Mes y medio Dos meses En los Estados Unidos Porque habrá que esperar Quien se pronuncia Cuando se pronuncia Oficialmente El estado americano Y se hace Entonces Toda El recorrido De los problemas Judiciales Y de finalmente Sí Chirimero Metió la pata Ahí Madiú Se agitó Y se embainó Porque creyeron El cuento De los grandes Poderes mediáticos Norteamericanos Ojo Yo no estoy diciendo Que esto está garantizado Plenamente Yo no es que ahora Me voy a guarecer En una duda No mis amigos Pero es que hay Demasiados intereses Muy poderosos Detrás de la tesis Que Trump debe ser sacado De la presidencia Estos son cuatro años Que tiene esta gente Trabajando Primero por impedirlo Muchos republicanos No querían Hubo 12, 13 candidatos Y los derrotó a todos Escúcheme Trump es una fuerza En sí mismo Que va más allá De la tendencia Que lo respaldó En el partido republicano Y no les extrañe Que más de un republicano Quiera pasarle factura Y abandonarlo A medio camino No les extrañe Que segmentos militares Como el que representaba Ese ministro de defensa No les gustara Trump tampoco Porque eran personas Bueno Más bien De las tradiciones De los últimos 20 años Sobre todo Graduados Han llegado A los altos mandos En la etapa de Obama ¿Qué tal? Pero eso no quiere decir Que Trump No esté mocho O de que tenga A las fuerzas armadas En contra Ni nada por el estilo Sencillamente Esta es una discusión Que también Atraviesa Las propias Altos mandos militares Pero ese tema Es tan delicado Que yo no Prefiero no meterme La pregunta La pregunta Sobre Netanyahu Es complicada Porque tiene que ver Tiene que ver Con algo que suponíamos Que igual que Putin Iban a decir No, en esto Nosotros no nos metemos Todavía Y efectivamente López Obrador Fue Para sorpresa de muchos Mí en particular El tipo Bueno Por algo Fue presidente Es presidente México Esa es una Una pelea Que ese hombre Tiene 10, 15 años Que le hacían fraude Y lo que le hacían fraude No era Lo mejor de México Era el tracalero Igual Lo peor es que el izquierdo Bien Entonces AMLO Sacó una cuenta México le va muy bien Con Trump Porque retira Grandes Inversiones De Asia Y las meten Más o menos Acá cercano En el propio Sistema económico Mexicano Yo una vez Le explicaba esto Una vez que Me fui invitado A León Juan Aguato Y eso es un inmenso Valle de fábricas Pero A patada El automóvil Está allí Exportando Para Estados Unidos Díganme ustedes Si AMLO Se va a poner de cómico A pelear contra Trump Que ha sido Beneficiado ¿Cómo se llama? Abogado De beneficiar a México Contra China ¿No? Ni por el carajo lo hace Bien amigos Esto tiene Demasiados vericuestos Y a nosotros Lo que nos interesa Es puntualizar temas Tales como Uno Los partidarios Del relativismo moral Se verán En la necesidad agónica De seguir conspirando Contra Trump Si Trump es ratificado Punto dos Todos los enemigos políticos Que fabricó Trump E incluso dentro del partido Quisieran verle cortar la cabeza Van a tener que calárselo Si gana la pelea judicial Que puede ganarla todavía Y tercero Los aliados fundamentales De Estados Unidos Puede lloverles a granel Si hay una recuperación De la economía mundial Que va a liderar Estados Unidos Que es el consumidor Del 20-30% De la materia prima Y de todas Digamos Las ventas Que se produzcan En el mundo Hay factores Que parecieran Incomprensibles La señora Merkel Por ejemplo Felicita a Biden Ya va Y Macron Debe estar más atrás ¿Qué es eso Mis amigos? ¿Por qué es eso? Eso es sencillamente Porque a Europa No le gusta a Trump ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque a Trump le dice Ustedes que tienen su tesis De que Putin Los va a envainar Bueno Paguen ustedes La defensa que hacemos De Europa Respecto a Rusia No, no Que lléguese No, ya vamos El disco Estados Unidos Ha pagado Muchas veces Esta factura Ahora les pedimos Que la paguen ustedes Que les toca pagar Su propia defensa Ustedes son riquísimos Están ganando más que nosotros Le dice a los alemanes Carajo Y entonces agarran Esa calentera La tal Merkel Y dice Entonces Felicita a Biden Desde el primer momento Señora Está equivocada Está equivocada Aquí lo que se impone Mis amigos Es esperar un poco Con la cabeza Metida en hielo Porque la victoria De Biden No es real Es una victoria Por ahora Que puede haber sido Producto De un enorme fraude Y que en Estados Unidos A diferencia De nuestra pobre Republiqueta marginal De Venezuela Aquí Aquí no hay un CNE De la tibia Por encima de la vaina Aquí para hacer un fraude Mis amigos Tienen que haber hecho Y desecho Demasiadas Aquí hay un sistema Judicial independiente Por ejemplo Hay una cosa Que es casi una grosería Decide Trump tiene garantizado La corte Porque son Seguro Contra Efectivamente Puede haber una mayoría Conservadora Yo les puedo jurar Que si hay fraude Es la unanimidad De la corte La que va a decidir Que lo hubo No se trata De jueces Convenientes Se trata De una cuestión De principio Para cualquier juez Sea conservador O liberal O lo que sea Sea demócato O republicano O lo que sea Un juez norteamericano Detecta que hay O se le prueba Que hubo fraude Y va a votar Por Juramentada Donald Trump No les quepa La menor duda Aquí no hay El clientelismo Político Que existe No ha llegado A los extremos De pervertir También la institución Fundamental Del estado Norteamericano Que es Su tribunal Supremo de justicia Y esto Me trae a colación De un tema Que es mucho más complicado Pero que se correlato Estados Unidos Es una república Desde el inicio ¿Qué significa esto? Que sus ciudadanos Que eligen En circuitos De distrito Eligen Representantes Reales Ciudadanos Que ellos Tienen opinión Se agrupan Detrás de siglas Partidistas Pero en última instancia Son ellos Los responsables Ante sus electores Porque resultan De una mayoría De electores Una mayoría Evidente 50 para 1 51 por lo menos Ellos son Resultados De a veces Dos Dos ¿Cómo se llama? Dos vueltas Dos vueltas La república La república Está constituida Por la nación Política Norteamericana Por los delegados De cada uno De los Distritos Electorales Y bien Eso se mantiene Pero que se diga Que Estados Unidos No tiene una cultura Clientelar Eso ha venido Funcionando Por año y año Hay disciplinas De partido Hay votos De partido Para los Asuntos Legislativos Y sobre todo Hay votos De intereses De intereses O corporaciones O estados Por ejemplo Donde es muy fuerte La industria De automóvil El diputado De ahí Votará Por cosas Favorables A la industria De automóvil O la industria Aeroespacial O zona Donde la industria Armamento Es muy fuerte El representante De allí Voy a decir Yo la tontería Que no hay dinero Sucio También metido En la elección De muchos De estos representantes Yo no voy a edificar Aquí una Una ¿Cómo se llama? Un dechado De virtudes Único Para todo lo que sea El establecimiento Político Partidista Norteamericano No Hay Siempre Hubo Hay Taras De la república Norteamericana Son mucho menores Que la más pintada De la república Parece que hay mejores Que Estados Unidos Como Suiza Por ejemplo Y les va a sorprender Lo que diga La corrección De por ejemplo La corrección En el buen sentido Del término De Singapur Por ejemplo Donde se combatió La corrupción De tal manera Que dejó establecido Por aquel Lee Kuanju Un dictador Por 25 o 30 años La figura De no puede Querer combatir La corrupción Aquel que no esté Dispuesto A empezar a meter preso A sus propios Familiares Y amigos Lo que hay que hacer En Venezuela Mis amigos Lo que hay que hacer No porque yo tenga Algunos familiares O amigos Digamos Que deba meter preso Digo En la hipótesis De que nosotros Gobernemos Venezuela En el próximo periodo Los repúblicos Me refiero Así no esté yo allí Este Bueno Se va a imponer El tema De que la gran batalla Será contra la corrupción La corrupción Es un tema Que regresa Siempre a todas las sociedades Y donde hay mucho dinero Y donde hay bolsa de valores Y donde hay corruptelas Y donde hay grandes bancos Y préstamos Eso es casi inherente Al sistema capitalista Ey Peor en lo que no era capitalista Peor en el llamado socialismo Donde son corruptelas Pero ya De gangrena absoluta ¿Quién creen ustedes Que es más Más podrida La política España O Venezuela España está siendo gobernada Ahora Por chavistas O por neutrales Frente al chavismo Como el tal Sánchez El preso Bueno mi amigo Yo quiero decirle Que Venezuela Es mucho más corrupta Que España Que ya le sirve bastante Entonces El tema no es Que niveles de corrupción Tiene cada república En los Estados Unidos Hay garantías De una lucha implacable Contra la corrupción Porque hay un sistema judicial Que se lleven los cachos Al más pintado Y ustedes van a ver Que es lo que ha ofrecido Trump Van a ir a la cárcel Muchos del llamado Establecimiento Por Digamos Conductas indebidas Esos 3 millones Que le dieron al hijo de Trump Por allá en Ucrania ¿Qué es esa vaina? Ah mis amigos Esos 3 millones Pueden ser dedicados A ese hijo Del señor Biden Y no sé si al propio Biden Porque hay un núcleo familiar Allí Que recibe dinero Mal habido De varias partes Entonces A ver Futuro de Trump Para mí Reelecto El 20 de enero A Biden Resultó que no era así Bueno mis amigos Queda una enorme duda Sobre si es legítima La presidencia de Biden Él deberá arrastrar Si lo nombraran De verdad presidente Salvo que creamos En que hay una sacrosanta Decisión De los tribunales Ya me entico Pero los tribunales Tienen una determinada capacidad Lo que no pueden Es devolver todo A hoja cero Porque ello significaría Que bueno Anularían todos Esos poderes fácticos Que hicieron ya irreversibles Fenómenos de fraude En multitud de sitios Que quizás Ni el propio Trump Alcance A revertir totalmente Yo no voy a descartar Que Biden No tiene Ni un solo punto De porcentaje Para ganarse la partida Pero la va a tener Muy cuesta arriba Y eso significa Que si llegara Biden A consagrarse como presidente Eso no elimina La causa extraordinaria La causa De la moral pública La causa De la lucha Contra el globalismo Que significa Las ideas Del señor Trump Y el conglomerado De fuerzas Políticas y sociales Que ha reunido En torno a su nombre Y a sus tesis Ahora Eso tampoco Me va a llevar a mí A ser una especie Trumpista enfermizo Ya va Trump ha cometido Errores Muchos errores Y particularmente En Venezuela Porque son errores Derivados De falta de información O de un poco De lentitud En la implementación De políticas De Estado Norteamericano Acorde Con la tesis De Trump Estratégica De que Los socialistas Estos De Nicaragua Y Venezuela Deben ser echados Del poder Para edificar En este continente Un verano Continente De libertades Estamos lejos De cumplir Ese propósito Inicial de Trump Y hay errores De Trump Para empezar Este departamento De Estado Que es algo así Como un Estado Un departamento De Estado De inercias Democráticas Comillas democráticas De demócratas Y de globalistas Eso hay que estudiarlo Mis amigos Porque ese departamento De Estado Puede estar Crucificándonos A nosotros Induciendo Con el señor Story Una política Que es Sencillamente Un mensaje Para nosotros Del departamento De Estado A mí no me gusta Que el señor Por ejemplo Pompeo No haya dicho Niye En esta En esta etapa A lo mejor Lo tiene guardado Trump No, no te pronunces Quédate quieto No parcialicemos El alto gobierno Necesitamos Tu presencia Aparentemente Imparcial Para dar las grandes Batallas Que vienen Pero a mí no me gusta Que el señor Story Que sea Y que el representante O el tal Eira Sea Y que el representante De Trump Hacia la política Hacia Venezuela Porque ya La mocha Lo ha metido En un bolsillo Y aparecen Como Guaidolovers De primera Bueno Trump no se ha tragado Ese lado De yuca ¿Ventien? Y Va a dar muestras Seguramente Por eso es importante Llevarle La contabilidad A estos pronunciamientos Porque pequeños Troanes De la política Que viven En los Estados Unidos A la sombra De los grandes lobbies Del partido demócrata Y su ¿Cómo se llama? Y su ¿Cómo se llama? Y su estado profundo Bueno Pueden llevarse Algunas sorpresas Ahora bien Amigos Errores De Trump Si los hay Pero son errores Del estado americano Que pudieron haberse Que pudieron haberse Digamos Mantenido Desde la asamblea De la asamblea nacional Que tiene 5 años Enterrándonos La tal asamblea nacional De los progres De la MUD De los socialistas De la MUD De los partidarios De zapateros De la MUD De los partidarios De entenderse En las negociaciones De Estocolmo De Barbados Con el Vaticano Etcétera Etcétera Para enterrarnos En vida Entonces ¿Cómo va a trabajar Trump Si no es por lo que Le mandan los venezolanos? Si le mandamos Mugre El deciden de la mugre O ayuda a la mugre Pero Yo espero Que los venezolanos Después de esta elección Aprendamos Por lo menos Que quienes nos representen Ante el estado norteamericano Y la diplomacia mundial No sean Estos Estos ridículos Pertenecientes A las oficinas Del partido demócrata De Estados Unidos Como el tal Leopoldito El tal Betio El Leopoldito Etcétera Que ese es el peor Porque es el respetante Soros En Venezuela Y de los cubanos Y de ¿Cómo se llama? Y de Maduro Y de Sánchez Y del Coleta Español Eso es lo peor que hay Chicos Esta gente Esos perdieron la vergüenza Hace rato ¿Qué puede hacer La diplomacia americana Si nosotros Mandamos para acá Chicos Hasta el falsómino Por ahí También a negociar En la Cava Y que vino El Departamento De Estados Y tiene allí Su influencia El tal Sánchez Influyó hasta hace poco Amigo de Maduro Y de Diosdado El tal Sánchez Y la historia Era el asistente De Sánchez Yo lo repito Y lo repito Para que se les quede En la memoria Que no es verdad Que todo sea a favor Aún Ganando Trump Nos quedan Muchas batallas Para hacer viable Que en Venezuela Quienes nos representen Representen Auténticos intereses De la pelea De los repúblicos De Venezuela Y no estos Estafadores de oficio De la MUD Y de su conexo Amigos Yo quiero con absoluta sinceridad Llamarlos A tener un poco De paciencia Y a seguir Manteniendo las banderas De que es posible Innecesario Que Donald Trump Sea Sea Presidente De electos Eso se lo digo A nuestros militantes Repúblicos De esta corriente Amplia Y flexible Por supuesto Se lo digo Al conjunto De los emigrados Que nos escuchan Muchos de ellos Se lo digo Incluso A nuestros aliados Políticos Porque Amigos Hay una mezcla Muy rara De ignorancia Y oportunismo A veces A veces Solo de ignorancia A veces Más oportunismo Que ignorancia Yo quiero relatar Para el final Y esto con la intención Deliberada De llamar al amigo Santiago Abascal Y decirle Pon solo los últimos Cuatro minutos No te pido que me escuches Una hora y media Abascal Ya una vez Se reunió Con Guaidó Bueno Tolerable Porque no se reunía Guaidó Con el tal Sánchez El presidente Y el coleta ¿No? Él se reunió Viene Estados Unidos Y va y se reúne Con Pequi Carajo Y ahora Llega a España Leopoldito Y entonces Abascal Se reúne Con Leopoldito Resultado El mensaje De Vox Hacia los venezolanos Vox Es defensor De esa Nugrienta Oposición Venezolana Que capitula Totalmente Antemano Eso no lo define Así Abascal Él creerá Que le hace Un favor A Venezuela Entonces digamos Que es por ignorancia Que el amigo Abascal No se ha ubicado Que nos agrede A nosotros Cuando apoya Leopoldo López En Madrid O que viene Aguasito Y apoya Al gánster este De Ivequio Administrando Como robarse Los fondos De Venezuela Para repartirse Entre la coyunda De carajetes De la Muz Que están haciendo El mejor negocio En la oposición Venezolana Y con los bienes De los venezolanos Esta partecita Guaidó Te cae Te cae Tu madre Si me la sacas Aparte Del resto De la frase Que ustedes Ladrones Del gobierno Los peores ladrones De la historia De Venezuela Coludidos Con la Muz Roban O dejan A los de la Muz Para repartirse El botín De Venezuela Y nosotros Estamos contra Ustedes Y contra esos Nuevos ladrones Polichicos Y boliburgueses Serviles Políticos De la Muz Esto no es El lenguaje De Vox Vox está Educadamente Recibiendo Al supuesto Mandela Venezolano Según dice El tonto Este Que dirige El partido El PP De Rajoy El cómplice Rajoy El derecha Cobarde De Rajoy Igual que el Piñera Que se va a dejar Coger El país Igual que el Belifluo Duque Igual que el Gánster Santo Que bueno A media Pues siempre Si Guayó La Muz Esos no son Aliados Y Vox Debe ser Distinto Esas mugres De parte De la progresía Que también es parte El PP El PP Tiene al papá De Leopoldito De Leopoldito ¿Cómo se llama? Diputado En el Parlamento Europeo Allá hay dignos Diputados De Vox Como el amigo Germán Terz Que ha dado La batalla Contra esa Política Del señor Leopoldo López Padre Al lado del PP Alcahueteando La política De los progres De Europa Y particularmente Del gobierno español Pero mis amigos A ver Amigo Abascal Se lo digo De esta manera Porque El coronavirus Impide que yo vaya Para allá No es fácil Llegar a España La situación Esta Sanitaria Que tiene Pero amigo Amigo Abascal Los venezolanos De la llamada Oposición radical Que somos Inmensamente Mayoritarios Contra la mugre De la Muz Les rogamos Que no nos haga Esa trastada De privilegiar Relaciones Con Leopoldito O con Lago Quedó claro Ey Y tú sigues siendo Abascal Nuestro mejor amigo En España Tú sigues siendo Lo mejor de España El partido Vox Deberá dirigir España Pero para merecer Dirigirlo Con las tesis originarias De Vox Y que son las nuestras Tendrás que saber Escoger Que en Venezuela Hay dos tipos de gente Los honrados Y honorables Que somos la inmensa mayoría Y la mugre De la clase política Chavista Mudista Y leopoldista Y entonces Habrá que saber Cómo escoger A tus amigos Que son los amigos De España Si Y solo si Coincide Contigo En que la mejor defensa De España Es enterrar Este gobierno De Sánchez Y enterrar En Venezuela El gobierno De Maduro Muchas gracias Por haberme oído En este día A todos ustedes Muchas gracias A los que puedan Hacerles llegar Estos comentarios Al amigo Abascal Muchas gracias A los que Definan su posición A partir de una Paciente espera No está dividido Vox No es verdad Vox no se ha planteado Estos temas No está dividido Amigo Platón Sencillamente Hay voces Distintas Discordantes Pero si uno seguía Por los voceros Como Perdone que me extiende Un minuto más Porque estoy que matar En el huevo Este tipo de conclusiones Creadas por un comentario Y este A ver Macarena Olona Absolutamente Intraficable La diputada de Vox Que acaba de ser electa En País Bajo Ni dude un segundo Que fue de una Fuenza más ambigua El amigo este De Barcelona Este Diputado este Gente como Iván Vélez Como Robles Etcétera El propio Como se llama Estinosa de los Monteros Y su esposa Impecables Eso no se Come No no Estamos hablando De una foto No de concepciones Políticas Las concepciones Políticas de Vox En lo fundamental Las compartimos Integramente Y el liderazgo Abascal Para nosotros No está en duda De que en última instancia Se juegue A favor de La República De Venezuela Y a favor De la monarquía En España Porque esta monarquía Es nuestra En España Aún siendo república Porque es una monarquía Parlamentaria Pues dirán mis amigos Esas confusiones Hay que aclararlas A los ojos De aquellos Que quisieran Rápidamente Confundir vainas No Contamos con Abascal Para la defensa De la causa De Venezuela Por eso Podemos hacerle Públicamente Esta fraternal Crítica A las benditas Fotos Que pueden generar Pésimas imágenes De la pureza Que se mantiene De Vox En España Como alternativa De poder Frente a la mugre Socialista Comunista De España Bien amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video